Ganó Lanús 1 a 0, Lanús, los dos amistosos que ganó Russo los hizo con pelotas paradas. El otro día Víctor Ayala frente a Bocos Unidos perdió el fin de semana con Godoy Cruz 1 a 0 y hoy ganó 1 a 0 otra vez con una pelota parada, algo que me parece que deja en claro lo que decía Gustavo, que Lanús necesita un centro delantero para poder convertir porque las piezas más importantes de Lanús pasan por quizás alguna pelota parada, algún desborde de regueiro, pero le falta ese hombre que pueda definir.